Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, como la estás pasando, como la estás pasando, déjame en los comentarios que te ha parecido Me imagino que has visto videos de esto, que te ha parecido esta opción de la bolita, el famoso Skyros Como lo has sentido, fíjate, tengo dos opciones hoy, bastante interesantes, pero lo interesante es que me puse a jugar FFA Pero por qué me puse a jugar FFA, porque está plagado de Siren, está plagado de Harpy Y quería probar qué tan efectivo es este robot en un cuerpo a cuerpo con enemigos que tengan meta Las dos opciones son totalmente distintas, esta está enfocada con un nuclear amplifier, repair amplifier, heavy armor kit Y este tiene dos anti-control y un repair amplifier Les coloqué anti-control porque los Siren y los Harpy están utilizando el deon que te paraliza Y más de una vez me paralizaban, sí Ok, las habilidades de piloto sí les coloqué absolutamente las mismas Estas son las habilidades, enfocado bastante a un tanque, sí Vámonos con el gameplay y ve dejándome en los comentarios si te parece, ojo, que Skyros va a cambiar la meta en FFA El modo de juego Yo no soy meta lover, sí Aunque hay gente que le duela, yo no soy meta lover No tengo la necesidad de tener dos Siren con Smoot en mi hangar para sentir que juego bien No me gusta, lo podría tener, es más, podría tener hasta tres, pero no le veo necesidad Esta opción es la que tiene dos anti-control y un repair amplifier Diría que es la opción que si en tu liga hay demasiados que utilizan efectos negativos, sí Te paralizan, etc. Esta opción está bastante, bastante eficiente Fíjate que aquí viene, típico de este modo de juego Alguien a robarme mi presa, sí Yo la estaba calentando allí, sí La estaba pues bajando de la vida y menos mal que me pude llevar esa kill Eso es lo que te digo, fíjate Utilizan ese drone que te paraliza, te suprime, hacen muchas cosas Y bueno, se vuelve un pequeño problema Ahora, esta es la opción que yo llamaría la opción más fuerte Tiene un nuclear amplifier, un repair amplifier y un heavy armor kit Su desempeño, para mí, es bastante aceptable Yo lo veo muy, pero muy fuerte Pero si te fijas, necesita un buen drone de defensa, sí Las dos opciones más fuertes son Nebula y el Persephone Que están en la tienda y cuestan 6K de AU Yo diría que son las opciones mejor que puedes equipar con un robot como esto, sí El lado negativo de este robot, para ser sincero Es que cuando abre, sí Cuando deja de ser bolita Te pueden destruir en un abrir y cerrar de ojos Uno o dos siren que te apunten y te destruyen por completo, sí El otro problema es que te apliquen algún pulso electromagnético Que es la habilidad del Tifon, del Muromets Y no te puedas convertir en bolita Y puff, te destruyan bastante fácil, sí Son cosas que me pasaron Así que se los digo que sería como que lo más negativo ¿Por qué utilicé armas sónicas? Bueno, utilicé armas sónicas por dos sencillas razones Son fáciles de conseguir, sí Te pones a sacarlas en el taller, quizás ya tienes una Y son lo más eficiente que conseguí en contra de los escudos Aegis Y en este modo de juego, muchísima gente utiliza escudo Aegis También en dominio y en ofensiva Pero bueno, aquí me conseguí bastante gente utilizando ese bendito escudo Ojo, si quieres una comparación entre las escopetas nuevas y las sónicas Déjalo en los comentarios a ver Puede ser que ya te hayas ganado alguna Puede ser que no Pero me gustaría saber si que es una comparación Como yo las usaría O en qué momento funciona mejor cada una, sí Esta bolita como ustedes ven Ha durado bastante Por el simple hecho de tener más vida Le coloqué un Heavy Armor Kit Que le sube en total 12% a su durabilidad Y aparte el Repair Amplifier, sí Y el Nuclear Amplifier Que le da ese aumento Fíjate que ya tengo el aumento de daño ya Y lo vuelve mucho, mucho más eficiente Yo diría que esta es la combinación más Pay to Win Que puedas conseguir equipar en tu Skyros Bastante eficiente Acá tengo un enemigo Que es el que está de puesto número 1 Si llegas hasta el final Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Ojo Te vas a dar cuenta De todo el daño que hizo Estaba muy bien equipado este amigo Yo no aconsejo mucho el Drone S White White Out En FFA Pero bueno Digamos que cada quien usa lo que quiera Sí, pero a mí no me gusta mucho Lo probé con ese Drone Y no me gustó Me parte en un segundo Me parte en un segundo Cualquiera con armas en Muta En el piso Entonces no me gustó mucho Porque bueno Puedo activar el Drone Fíjate que utilicé varias veces De forma distinta El Skyros Acá tengo el Skyros Que tiene dos Anti-Control Para que tengas Una percepción Más realista De lo que puede suceder Con esta combinación No te voy a decir Que este robot No tiene Counter Porque sí Me topé con muchísimos Counter ¿Sí? El primer Counter Es este El Siren con Smuta Que te pueda Hacer algún tipo de efecto Un enemigo extra ¿Sí? Un Muro Mets Que te dé un pulso Un Electromagnético Un Tifo En lo que sea Y no puedas convertirte En bolita Un Siren Bien equipado Te puede partir En cuestión de segundos También Otro enemigo Que conseguí Muy pero muy Eficiente En contra del Skyros Es Erbabana Sónica Y Erbabana Tóxica Acuérdense Que las armas tóxicas Son letales Cuando estás En el modo De velocidad Que es el modo bolita Entonces Eso diría Que es otro Otro Counter Muy muy eficiente Y el tercer Counter Que me he conseguido Bastante eficiente Es El Orochi Con Sónicas Y Tóxicas Hacen un daño Demencial Si los tienes Bien equipado Y afectan Bastante A esta bolita Yo te diría Que la bolita Tiene que tener De verdad Que un poquito Más de vida Porque se vuelve Blanco Muy pero muy fácil De cualquier enemigo Si cualquier enemigo Te va a atacar Para que Tengas eso en mente Si No tan solo Por el hype Que hay Ay mira la bolita Le va a disparar Sino que bueno Se vuelve un blanco Muy fácil Porque te vas a estar Paseando por allí Otra cosa Que sería Lo más positivo Y Que te doy mi consejo No le coloques En tu piloto Ningún tipo de habilidad De velocidad No necesitas Eso Tiene una velocidad Super bien Más bien Necesitarías Como que Más durabilidad Si Ojo Te estoy hablando De FFA Si juegas ofensiva De balizas Pues tener Más velocidad Va a ser Super genial Para obtener Las balizas Te estoy hablando Es de FFA Y bueno Déjame los comentarios Como te imaginas Que va a ser El segundo piloto De este robot Porque este piloto No está Super chetado Creo que Le han cambiado Un poco La habilidad Principal O la descripción Y bueno De verdad Que consigo Que así El Skyros Es interesante Más que todo Por La velocidad Si Ojo Otro enemigo fuerte Es el Fenrir Full Sonicas El Revenant Full Sonicas Y Fenrir Y Revenant Full Tóxicas Si Ojo Que se me había olvidado También me topé Con ellos Y son muy Pero muy eficientes Si Yo creo que El segundo piloto Lo va a volver Bastante fuerte Así que si Ahora fíjense Aquí un momento Fíjense Esta jugada Joder Como me robé Esa kill Todavía no entiendo Todavía no entiendo Como me robé Esa kill Y acá Intenté Ojo Acá intenté Robarme La otra kill Pero me confié Pensé que La nave espacial Lo iba a destruir Y me iba a llevar Esa kill Si Tengo esta combinación Y la utilizo Más que todo Para asustar Si Tengo en el medio La La Lanter Que es la que te ciega Como para que la gente Se asuste Si le disparo con ese Y la gente se asuste Accione No sé El escudo Lo que sea Me ha funcionado Pero en FFA Este titán No sé Es medio Es medio Caca Algunas veces En algunos mapas Si Pero bueno Ahí lo estoy usando Porque quiero ver Si es eficiente Esa combinación Más que todo Para meter miedo Psicológico Si Le lanzo Un poquito Esa arma Y cualquiera piensa Ojo Cualquiera piensa Porque ya lo han hecho Que tengo todo El set Completo Y ponen un escudo Si El titán luchador Pone el escudo El mismo pone el escudo Bueno La cuestión es que Me ha resultado Para meter miedo Y luego que ponen el escudo Le lanzo El ataque con las basilis Si Ok gente Déjame en los comentarios ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cuál es el segundo piloto Que el juego va a traer Para este robot? Y De verdad que pues Este robot Creo que va a frenar Un poco Al menos En FFA Va a frenar un poco La hegemonía Que tiene la Esmuta Con el Siren O el Harpy Si Aunque Se va a venir Por allí Un piloto Una filtración Que por allí leí Voy a ver Que más consigo De ese piloto A ver si es verdad Y fíjense lo que les digo Del Orochi Orochi full Full tóxicas Yo creo que el amigo Tiene el piloto Bridget Que te da tres saltos Al Orochi Si Es lo que yo creo Y fíjate que Es un muy buen counter Si Es un muy buen counter Este es el amigo Que estaba de número uno Prácticamente El más chetado Y El que hizo más daño Al final Si Fíjate Un muy buen counter Casi me destruye la bolita Así que El Orochi Con tóxicas Se puede poner a valer Incluso En FFA Si se pone de moda Esta bolita Si o no Gente Déjame en los comentarios Tu opinión Si No se los olvide Que hay un sorteo Activo En el canal Yo no sé De dónde salió Ese Ojo El enemigo 5 Yo de verdad No sé dónde salió Y salió medio muerto No sé si es un bug Que se revivió Pero bueno Ahí casi que pierdo El lugar número uno Porque No sé dónde salió De verdad No sé Fíjense Yo me devuelvo Y no sé dónde salió No sé O sea De dónde salió Medio muerto Fíjense Estamos los dos Nada más Y de repente Aquí aparece él Si Aquí fíjense Puff Apareció Y medio muerto Joder Pero de dónde De dónde No sé Bueno Aquí estoy luchando Contra el Siren Y fíjense que Esta bolita Esta bolita Está jodidamente Bien O sea Está fuerte Las cosas como son Le bajas la vida Te vuelves bolita Y luego que Se active El asestamp Puff Lo terminas de Rematar Acá les voy a mostrar Un poco El resultado Vamos a ver Ok Aquí está el resultado Gente El amigo de abajo Hizo mucho más daño Estaba muy equipado Y fue una batalla Que entre los tres Primeros lugares Estuvo muy Pareja En la cuestión De el daño Por allí Sí Bueno gente Nos vemos en un próximo Episodio Y Se les quede bastante Bye bye